Tras congregarse ante las puertas de los tribunales de justicia, cientos de manifestantes rodearon la sede del Congreso de la capital chilena para mostrar su rechazo al proyecto para aumentar las pensiones que será debatido este martes por los parlamentarios. En la manifestación convocada por la Plataforma Unidad Social, que incluye a unas 70 organizaciones sindicales y sociales, se pudieron escuchar lemas a favor de una vivienda digna, la reforma tributaria, una nueva constitución en contra de las AFP, las empresas privadas que administran los fondos de pensiones. Mauricio Gutiérrez, dirigente de un sindicato de trabajadores de los sectores electrometalúrgico, minero y automotriz, exigió que se frene la reforma de pensiones. La convocatoria responde a poner un atajo, un freno a lo que es toda la batería de reformas del gobierno, principalmente la reforma de pensiones, que se ha estado dando hoy día y que solamente hace profundizar el sistema capitalista actual que está completamente desbordado, obsoleto, fracasado. Entre los cientos de congregados se pudieron ver banderas de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud, del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas o de no más AFP, contrarios al sistema actual de pensiones, cuyo vocero cuestionó que se pretenda validar una reforma previsional que mantiene intactas las AFP. Y la gente tiene profunda y legítima desconfianza en que se llegue a pactar, como era la política de los viejos de la concertación, la política de la cocina, que ha hecho tanto daño a nuestro país. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, la transparencia de nuestro actuar. Chile vive un estallido social sin precedentes desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, con masivas manifestaciones en las calles y disturbios que inicialmente fueron reprimidos por la policía y las Fuerzas Armadas y que hasta la fecha se han cobrado la vida de al menos 20 personas.